RUGARIO Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Soy un cacahuate Eres un cacahuate El día de hoy le traemos un video muy chido Que es de Clash Royale Para eso traemos lo que es la cuenta de Jorge Directamente, ¿Por qué? La cuenta de Jorge, porque Jorge hace mucho tiempo Que no sube a Liga 1 y nosotros Los cacahuates vamos a enseñarles como se juega En Liga 1, pero vamos Necesitamos a Jorge Y ahora Soy nuevo aquí en Cacahuatero Les voy a entregar mi cuenta Con 3936 copas Me costó mucho llegar a donde estoy ahorita Estoy también a un pasito De subir a ¿Qué? A Liga 1, pero no subo Porque la neta yo no juego mucho videojuegos A mi no se me da, soy malo La verdad soy malo Está fácil, estamos como a 3 victorias Así que si ganan las 3 victorias Ya estoy en Liga 1 Se los dejo chavos Eso sí, tienen que jugar con mi mazo Si no, vale mal Con mi mazo tienen que subir Presente mi mazo chavos Ha llegado la hora de la verdad De la verdad Negadín, chequetín ¿Crees que gane esta victoria? Sí, pero presenta a su mazo de Jorge Para ver qué El mazo de Jorge se los presento chavos Empezamos con Horda de Esbirrios Al 12 Descarga al 10 Valkyrie al 10 Pandíes ¿Dónde es? Al 12 Ni yo la tengo al 2 Y Jorge ahí sigue en legendaria Baby Dragon al 7 Tampoco lo tengo al 7 Lo tengo al 6 El monta De mis cartas Que no odio Y la verdad no me gusta Ni lo uso Pero bueno Cada quien, ¿no? Gana como quiere Mago al 10 Y Mago eléctrico Al 2 Sin más que decir Chavos Vámonos No sé por qué está ese güey ahí Si tiene las cartas bien altas No, puta Ni yo Yo soy un combatiente Ya ves Jorge A ver Te voy a chaporra 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 Esta es mía Esta es mía, papá Empezamos Con la pandilla Vamos a Verduguito 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 Está bien, está bien Me suena como a Un monta puede ser Puede ser, puede ser No hay que confiar No hay que confiar Oh, el poder perra Hasta aquí Un poco de lado otra vez Acá la primera porrita Venga, venga, venga Vamos, mucho Ahí estamos Vámonos A meter presión en un principio Lo que tiene que hacer el monta No es mi mazo Oh Un counter poderoso, amigos Vaya, vaya, vaya Sorpresa, eh Un pelka Pero es pan comido para mí No hay ningún problema Con esto El P.E.K.K.A. Para mí es súper fácil Ya Vamos a tener esto por acá Distraerte un poco, amigo Esto Bien Hay que distraer junto a la carta No hay que confiarse para nada Porque es ahí Le podemos tener un poco de problemas El P.E.K.A. Es mi mayor preocupación Con Verdugo atrás Lo que hace este chavo Es ir tanqueando Desde atrás Verdugo Pero No lo voy a dejar No lo voy a dejar Así que esto Tiene que ser victoria Tiene que ser victoria Mira sus dos verdes De cara Ah, que doy Sí, así es Ya viene con Verdugo De seguro Viene el P.E.K.K.A. Viene el P.E.K.K.A. Amigos Para eso tengo aquí El Mago Eléctrico Que va a ir reseteando Al P.E.K.K.A. Para que no pegue tanto Para que no pegue tanto Esto acá Yo creo que no No se arriesgó Va a usar el P.E.K.A. Para defender Nada más Ahí viene Ahí te va a sacar el P.E.K.A. Te la puedes tomar Yo creo que sí 1, 2, 3 Esto acá Esto acá Y esto va a ser torre También Esto Distrayendo Esto acá no puede con tanto Vamos, vamos, vamos Ya va, eh ¿Qué tal? Venga, venga, venga Sí Me va a empatar el chavo Me va a empatar Me va a empatar Pero tengo que distraer esto Es que se pisa al otro De la casa No importa, no importa Vamos a No importa No importa No importa No importa No importa ¿Qué tal? 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 Sí, trago Sí, esto lo jaló Lo jaló Muy bien, muy bien ¿Me disto eso, eh? Sí, bueno Está apretado esto Está apretado esto, chavos Está apretando la batalla, eh No, 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 no Hay que traer esto Esto por acá Ahora con el P.E.K.A. Sí, sí, sí Ya lo tengo ya Lo medito Tú vienas con P.E.K.A. Tengo otra vez, a ver Vamos a ver Pero ya no tiene el verdugo No lo tiene Porque esto va a ser mío Claro, claro ¿Viste? No tenía para ciclar tanto Eso va a ser victoria mía Ya ¡Victoria mía, papá! Uno, uno ¡Victoria mía! ¡Oh, jalón de perra! Está, está algo Desbidado esto Viene con Esto es mío, esto es mío Es que le pongo a hacer torres Está por ahí Peca, peca, peca ¡Hijo de su madre! Está, está ¿Qué más? Mira, tu mandecito está pegando No, chavos Es que le pongo a hacer Acá No, no, no No va a poder, no va a poder Otra vez te muerto Es mío ¡Es mío! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡Victoria! Bueno Me costó de la sentí, eh Estaba reñido No, garín, chaquetín Estaba muy reñido, la neta, güey Este pinche peca Te andaba Estaba Pero Te lo apelaron Te lo apelaron Bueno, chavos Ha llegado mi turno Y la verdad El mazo de Jorge Heiss No me convence para nada No me gusta el pinche montapuerco Uno que otro Que tiene ahí este güey Pero Mira Ojalá no me vaya a tocar golem, güey Le saco al golem, güey Porque puta madre No tiene para parar golem El tiro del dragado del golem Sí, güey No chingues Bueno Yo creo que voy a empezar Arriesgándolo todo Vamos a ver Voy a ver qué cartas Trae este cabrón ¡No! ¡Qué raro! Este que está bien gigante Empezando No quiero que me diga de nada Oh, no mames Mira La horda de esbirros, compa Haciendo pedazos A todo El que se le ponga enfrente ¡Eh, compa! Eso, 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 eso Eso, eso, eso ¡Qué buena! Ah, que se comen la de Valkyria No, no hay pedo Bueno, tenemos dos espectadores Win, Witch y no sé quién otro Alguna del clan Ah, sí, no, el clan ¿Qué está viendo? ¡Está jugando Jorge! ¡Mirad! Vamos a ponerle Desde atrás mis bendecitos Para que se vayan A estorbar un poco, güey Ya que casi no sirve ¡Oh, mira! Ajá, gigante otra vez Ajá Vamos a resetear un poco Esa pinche Valkyria Yo creo que es más o fácil Yo creo que sí, güey A mi manera de pensar Mira, mira No sé qué quiere hacer ese güey Mira, reseteamos con ese ¡Está chavo! ¡Está chavo! ¡Está chavo! Reseteamos un poquito con ese Y mira, ahí está ¿Qué voy a hacer? Vámonos con todo Vámonos, 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 monta Vámonos, monta Ni me gustas, pero Que tengo que usar aquí En este pinche mazo Sí, sí Eso, 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 eso Ya, mata eso Vena Esa es torre, es una es torre ¡Ah! Ahí te confías Ahí te confías Ah, sí, qué buena Muy buena Otra vez, otra vez Desde atrás Los bendecitos Para estorbar un poco Para hacer que gaste un poco De su pinche elixir Me confías Pero van a dejar sin hueso Toda No, no, no No me voy a confiar Venimadres Venga, venga, venga Ahí el gigante Bien, ahí No es rival Está bien, está bien No es rival para los cacahuates Vamos a poner un pinche Baby por ahí Vamos a ir con todo Yo sé que me va a sacar A esos pendejos Ya lo tiré ¡Ah, huevos! Es torre Vamos a distraer A esa hora de desguirro Si no va a hacer mucho daño Otra vez el gigante Vamos a ponerle No, no, no No, 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 no Mi madre Como para qué dijiste Nada, 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 nada Ajá ¡Uh! ¿Qué dijiste? Ya ha valido verga la borda ¿No? A huevo Vamos a este lado A hacer un poquito de daño Con estas cosas así ¡Sap, sap, 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 eso es todo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre, torre, 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 torre! ¡A huevo! ¡Uh! O sea, y es un nivel 12 para empezar Sí ¡Mira, mira! ¡Tres torres, papá! ¡Tres torres, tres torres! ¡Uh! ¡A huevo! O sea, que hace un nivel 12 en arena legendaria No sé Pero bueno Trabajo, ¿no? Yo creo que Jorgeis sería el... El digno de subir a Liga 1 ¿Qué te parece? ¿Y vamos a la última batalla? Sí, vamos, le va a quedar la última batalla ¡Venga, se pa' acá, Jorgeis! ¡A huey, concéntrate! ¿Cuál es? Allá, allá Ustedes llevan dos batallas continuas ganando Pero yo soy malísimo Soy malísimo, güey Así que No pienses así, güey Tú soy positivo, güey Dí que vas a ganar Voy a ganar, güey, voy a ganar No me cagues el video Vale Vale A ver si no se las cago No me cagues el video Quiero salir Soy malísimo Con el guapo, ¿te tocó todavía? Estoy temblando, se lo juro Nunca había grabado con cacahuate Estoy nervioso de hablar con vosotros Mira, ¿por qué me aventé un hielito? Porque va a aventarme un montapuerco o algo así Si no soy pendejo Nooo Nooo Ya estoy en la guía ¿Está bien en la guía? ¿Está bien en la guía? No sé, güey, güey, pero me están poniendo Estoy temblando, güey, no mami Graba, chaval Graba, chaval Grabate las cartas si tiene el rival para empezar Ya está la guía Ya está la guía Sí, chaval, ya vamos No tienes lastido, tranquilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!